Música Se organizó por el tema de que, digamos, eran muchos equipos que estaban parados de mujeres que no habían entrado a una liga y nosotros hacía poquito tiempo que habíamos terminado la liga y también estábamos paradas. Entonces se juntaron, porque son también pueblos muy cerca, y organizaron para hacer tipo torneos relámpagos y nada, de todo eso salió esto, que bueno, este es el séptimo que nos tocó a nosotros y quedan tres más, queda Uranga, Villa Amelia y Piñero, que son los últimos, y nada, se organizó más que nada para eso, para que las chicas no estén paradas, para ir conociéndonos, para a lo mejor con el tiempo ir viendo de meternos todos juntos los equipos que ya están anotados en una liga, simplemente eso. Muy bien. Y esto estamos organizando para el recaudo de plata, tenemos la chica, la sureña, que es un equipo que está yendo muy bien, porque tenemos dos torneos ganados, uno segundo, y ahora vamos por este, a ver si podemos ganar, si podemos salir campeones otra vez, porque esta es una competencia muy linda. Los equipos eran ahí, ahora estamos todos más parejos, hay equipos que por ejemplo habían empezado de hacía un tiempito, y nosotros veníamos por ejemplo de hacía un año, que veníamos con pretemporada, bueno, habíamos entrado en la liga y demás, pero hay un equipo que habían empezado hace poco, y si vos los ves después de siete torneos, están ya muy parejos todos, se mejoraron muchísimo todos los equipos, el nuestro que mejoró mucho más de lo que por ahí a lo mejor estaba, y otro equipo que se pusieron a la par de todos, o sea, vamos todos bien parejitos, están todos re bien. Nosotros cuando empezamos, empezamos con un fútbol que era aguante, aguante, físicamente las chicas están mejor que todas las chicas de los otros equipos, nosotros físicamente, nosotros practicamos de lunes a viernes, de siete a ocho de la noche, ocho y media, así que no, las chicas están muy 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 bien, muy bien acompañadas con yo, con el chavo, pero andamos muy bien, así que vamos a ver por esto, seguimos por el torneo este, que lo tenemos que ganar, porque somos locales, así que vamos a ir para adelante. La que quiera anotarse y venir a practicar y a empezar, puede empezar, las puertas de la cancha están abiertas para la que quiera venir, más allá que después de estos últimos tres torneos que nos faltan, lo que salga, tanto liga como si se vuelven a hacer torneos, va a haber para hacer más cosas y que se pueden ir agregando la que quiera. Si no se arma la liga, siguen estos torneos, pero actividad sigue. No vamos a parar. Porque la liga pone muchos requerimientos. No vamos a parar nunca. Nosotros, por ejemplo, empezamos el año pasado y si seguimos con pretemporada, seguimos con los torneos, la idea es no parar. Estuvimos pintando, lavamos paredes, pintamos rejas, cortamos pastos, marcamos canchas, estuvimos pelando papas para el torneo de hoy. Las chicas se pusieron la camiseta e hicieron todo, los profes que ayudan un montón, marcaron la cancha, cortaron los pastos. Ayer estuvimos con todo, los trofeos que los tuvimos que ir a mandar a buscar. Así que jueves y viernes fue un día de locos, digamos. Gracias por ver el video.